Hola, espero que se encuentren bien, espero que estén teniendo un lindo día. De parte de Tivo El Salvador y Fundemás, queremos llegar hasta ustedes en esta ocasión para poderles hablar un poco de todos los riesgos que pueden haber dentro del internet y de cómo debemos de hacer un buen uso de esta herramienta también. A continuación, en los próximos minutos, quiero invitarlos a compartir esta información tan valiosa que aunque todos tenemos conocimiento, porque todos lo conocemos, no todos tenemos la conciencia real de cuáles son los riesgos psicológicos o legales que estas situaciones podrían llegar a traer a nosotros o a nuestras familias. Vamos a iniciar viendo un poco acerca de temas que quizás antes hemos escuchado pero no les hemos puesto el nombre adecuado. Esto también es para informarnos y para estar siempre conocedores de todo lo que está pasando en el mundo digital. Vamos a hablar sobre ciudadanía digital, netiqueta, conductas en internet, riesgos del internet, formas de prevención y consejos del buen uso del internet. Vamos a iniciar con la evolución de la comunicación. Hace algunos años, no todas las personas teníamos la posibilidad de tener un dispositivo electrónico y mucho menos un dispositivo electrónico inteligente. Pero poco a poco, las situaciones se fueron cambiando, se fueron modificando y todos empezamos a adquirir este tipo de tecnología. Pero en algún momento, esta tecnología solo nos servía para hacer llamadas, para enviar mensajes de texto que eran de altos costos, si eran internos o en el exterior del país. Pero era lo que teníamos, era el recurso que teníamos y cómo lo estábamos utilizando de la mejor manera. Pero en la medida que todo fue avanzando, yo les comentaba al inicio cuando dábamos este webinar de forma presencial, que quizás en lo personal me hubiese querido quedar hace 20, 25 años atrás, cuando la tecnología no causaba tanto ruido y no hacía tanto problema entre los seres humanos. Pero obviamente, de cara a una pandemia en la cual nos vimos involucrados el año pasado, tuvimos que utilizar el internet como una herramienta indispensable en el uso tanto de la educación como en la parte laboral, así como también en la parte de la socialización, en la parte de estar comunicados con los demás, con nuestras familias, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, con los padres de familia de las escuelas o las instituciones de nuestros hijos. Todos nos estamos comunicando por medio de esta herramienta tan importante. Entonces, aquí el punto está más que todo en poder identificar el hecho de cómo estamos utilizando estas herramientas. Porque tenemos y somos privilegiados en el momento de tener eso. Yo siempre les comento cuando doy este webinar, somos privilegiados de tener un dispositivo electrónico. Y de la misma manera que usted y yo somos privilegiados, tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que ellos también son privilegiados. Mucho más por el hecho que ellos no lo han adquirido por su propia cuenta, sino que nosotros se los hemos facilitado, ¿verdad? Para su estudio, para su entretención, para su diversión, lo que sea. Pero son privilegiados, porque hay muchas personas que aún todavía no poseen esta facilidad. Vamos a hablar un poco de la ciudadanía digital y de cómo los seres humanos nos estamos comportando en el mundo virtual. La ciudadanía digital es el espacio, el que está mediado por diferentes herramientas y dispositivos digitales para el ejercicio de una ciudadanía. Y cuando hablamos de la ciudadanía, hacemos entender que el ser humano es quien forma parte de este nivel. Como seres humanos, poseemos normas y reglas de comportamiento en nuestro mundo real. Estas mismas normas y reglas de comportamiento debemos de trasladarlas al mundo virtual. Ahora tenemos dos mundos, pero somos el mismo ser humano, somos la misma persona. Y todo lo que hacemos en un lado se debe de reflejar en el otro. Es por eso que la ciudadanía digital hace énfasis en nueve puntos específicos de los cuales uno de los más importantes es la netiqueta. La netiqueta, me imagino que anteriormente han escuchado la palabra etiqueta, que son las normas y reglas de comportamiento en el mundo real, pero la netiqueta son las normas y reglas de comportamiento en el mundo virtual. Todos los seres humanos tenemos valores, todos los seres humanos tenemos conciencia, todos los seres humanos poseemos cierto nivel de educación, lo cual debemos de trasladarlo a todas las áreas de nuestra vida para poder ser unas personas integrales. Y de la misma forma tenemos que trasladarlo a nuestros hijos. Es importante hacer énfasis de que las conductas en el internet inadecuadas nos pueden causar riesgos muy grandes. Y no solamente en nuestra vida personal, sino que también cuando tenemos un negocio, un emprendimiento, un trabajo fijo, todas estas conductas pueden verse y vernos afectados, involucrados en algún problema, si nosotros no hacemos un buen uso. Como por ejemplo, ¿qué información de otras personas estamos exponiendo en nuestras redes sociales? Hoy por hoy, el tema de las etiquetas y el tema de subir fotografías o videos a las redes sociales es algo muy común y muy normal. Pero tenemos que estar alerta y tenemos que estar conscientes de que cuando tenemos niños, niñas o adolescentes que están en esta fotografía o en estos videos, si nosotros no tenemos la aprobación de su tutor o padre responsable, estamos cayendo en una falta legal. Sabemos que hay una ley en nuestro país que ampara a los niños, niñas y adolescentes y es importante tomar en cuenta cada una de estas leyes. Y algo de lo que más específico habla es de no publicar el rostro de un menor dentro de una fotografía o video. Es por eso que si usted tiene hijos, ha podido ver en la institución de su hijo que le hacen firmar una boleta en la cual usted está autorizando que esta fotografía pueda ser publicada. Pero el problema es que nuestros hijos, cuando suben fotografías o videos de sus mismos compañeritos de la clase, no tienen esta autorización. Entonces podría ser un poco extremo llegar a pensar que podemos tener alguna complicación legal, pero de que existe la situación y si se sale de nuestras manos, podríamos llegar a tener una consecuencia grave. Nosotros o nuestros hijos en su defecto. Otra de las reglas de mi etiqueta es cuando escribimos todo en mayúscula. Esto se interpreta como un grito o como una ofensa. Sabemos que tenemos reglas de ortografía en nuestro mundo real y de la misma manera estas reglas de ortografía se deben de trasladar a nuestro mundo digital. Es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos algún mensaje o algún texto a alguien más y saber que todo tiene que ir en orden y con los mejores signos de puntuación también. Si algo te molesta, nunca actúes de manera inmediata ni agresiva. Si en nuestro mundo real tenemos la posibilidad de contar hasta 10, como dice el dicho, para evitar problemas. En el mundo digital podemos contar hasta 100 o hasta 1000. Todo lo que sale de su dispositivo electrónico no vuelve a usted. Y si a usted le falta el respeto a alguien, probablemente eso quede como evidencia de un acoso o un maltrato de su parte hacia otra persona o viceversa. Usted también podría tener eso en sus manos. Entonces es importante superar la molestia y hacer que los mensajes de texto o los audios o los videos no sean nunca una ofensa o un acoso para nadie más. Debemos dirigirnos a todos con respeto. Hoy por hoy todos estamos haciendo uso de las redes sociales para comunicarnos con todos, como lo hablábamos en algún momento. Y es importante nunca olvidar los buenos modales de saludo, de despedida, de pedir las cosas con favor y hacer uso también de los signos de puntuación y de recursos que tenemos a nuestro alcance como por ejemplo los emojis. Los emojis pueden suavizar una conversación pero así como están los emojis también están los stickers que pueden haber stickers muy bonitos, muy simpáticos pero también hay stickers que son totalmente fuera de lugar que la gente los almacena en sus dispositivos electrónicos y sin querer se puede ir a una conversación o si estos stickers incómodos son muy repetitivos para la conversación de alguien esto se podría tomar hasta como un acoso en determinado momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte también de cómo nos estamos dirigiendo hacia los demás en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de tres riesgos en específico. Hay muchos riesgos que hay ahorita en internet pero estos tres hemos querido abordarlos porque son de los que más relevancia están teniendo no solo en niños, niñas y adolescentes sino que también nosotros como adultos como adultos a veces somos muy confiados no solo de personas sino que también de nuestras acciones y pensamos que no van a tener las consecuencias tan graves sin imaginarnos que puede llegar a pasar más adelante. ¿A quiénes afectan los riesgos del internet? Pues sabemos que todos los que usamos internet nos podemos ver afectados en algún momento pero son los niños, niñas y adolescentes y las mujeres las que aún se ven más afectadas en nuestro país por este tipo de riesgos. Vamos a ver a continuación este video que habla sobre estos tres riesgos del internet. Internet es muy bueno para vos pero solo si tomas en cuenta algunas recomendaciones son varias así que para no aburrirte ahora te diré la más importante no creas todo lo que se dice muchas cosas son falsas o erróneas por ejemplo Sara en realidad no va a la universidad porque solo tiene 12 años quiere conseguir amigos mayores demostrando una identidad irreal sin imaginar las consecuencias y en el caso de Carlos no tiene 18 años sino 44 y busca relacionarse con menores de edad para cometer actos de acoso a menores Sara se pondrá en contacto con Carlos porque no sabe la verdad y para que vos conozcas en qué consisten cada uno de los peligros a los que ella se enfrenta te los voy a explicar el grooming se refiere al acoso sexual que cometen adultos en contra de niños niñas y adolescentes y que en la mayoría de los casos fingen tener la misma edad de sus víctimas para evitarlo debes entender muy bien la diferencia entre un amigo y un contacto para conseguir un contacto te basta un solo clic pero una amistad es una relación que se construye sobre todo con las experiencias que se comparten en el mundo todo día a día por otro lado el sexting es enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas por medios electrónicos especialmente entre teléfonos celulares en este caso recuerda una vez que publicas una fotografía perdes todo el control y es imposible recuperarla la persona que la recibe puede reenviarla copiarla publicarla o compartirla voluntariamente o incluso por error así que nunca te fotografíes como no quisieras que te vieran tus papás tus profesores o alguien que no conozcas finalmente el ciberacoso ocurre cuando un adulto insulta amenaza molesta o humilla a un menor de edad por medio de correos mensajes o en redes sociales a propósito también debes saber sobre el cyberbullying que es exactamente igual al anterior pero el maltrato proviene de otro niño niña o adolescente en ambos casos no hay limitaciones espaciotemporales y pueden llegar a involucrar a cientos de miles de personas que ni siquiera conocen al acosado así que no lo provoques ni lo toleres internet se rige por las mismas leyes y normas de conducta que el mundo real recordalo siempre y a continuación voy a compartirte una última recomendación del uso de internet aunque te cueste creerlo tus padres tus maestros o familiares cercanos son los mejores aliados que puedes tener para orientarte y protegerte no estás solo manténganse cerca de sus hijos ustedes son la mejor compañía para ellos en esta etapa de nuevos descubrimientos por eso es fundamental que les recuerden que la comunicación virtual nunca podrá reemplazar a la vida real solo puede complementarla siempre deben pensar antes de publicar lo que hacen en la red puede ser visto por cualquiera y permanecer ahí por el resto de sus vidas por eso su huella digital debe ser positiva responsable y respetuosa gracias a lo que Sara aprendió pudo ver los peligros que corría juntos podemos bloquear lo negativo de la web embajadores digitales digo el salvador después de haber visto este video en el cual nos habla específicamente de tres riesgos del internet como lo platicamos anteriormente quiero hacer énfasis en cada uno de ellos en este momento vamos a hablar un poquito acerca de del sexting qué es el sexting cuáles son las causas y consecuencias y cuáles son los riesgos que eso podría llevar a la vida de cualquier persona niños niñas adolescentes o adultos como les mencionaba en algún momento no sé en realidad quiénes son más inocentes si los adultos o los niños niñas adolescentes ya que como adultos pensamos que tenemos el control de todo pensamos que nada puede pasar en nuestra vida pensamos que estamos seguros de las personas en las que estamos confiando y en quienes estamos depositando en sus manos este tipo de fotografías o videos el sexting es el envío de fotografías eróticas de un dispositivo electrónico a otro y cuando menciona la palabra erótica es porque no tiene que ser un desnudo como tal para hacer sexting quiero que vean este video que nos hable específicamente de este riesgo del internet que nos hable de este ¡Hum! ¡Hum! ¡Ah! ¡Hum! 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 Piénsalo antes de enviar. Todo lo que sale de su dispositivo electrónico no vuelve hacia él. Y cuando usted envía una fotografía, cuando usted envía un video, cuando usted envía un texto, esto no vuelve a usted. Hoy se pueden borrar los mensajes en diferentes redes y etcétera. Pero si la otra persona hace una captura de pantalla o ya descargó lo que usted le envió, usted ya perdió el total control de esto. Cuando nosotros enviamos una fotografía o un video de nuestros cuerpos y esto es muy importante que se lo hagamos a ver también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando nosotros enviamos una fotografía o un video, la persona que recibe esta fotografía o este video tiene el total control de nuestra imagen. No sabemos para qué lo pueda ocupar a corto, a mediano o a largo plazo. Vivimos en un país tan pequeño que el día de hoy conocemos una persona, el día de mañana es nuestro cliente, posteriormente es nuestro jefe, posteriormente es nuestro compañero de trabajo. Es impresionante realmente como cada vez nos conocemos más en nuestro país de persona a persona y es importante cuidar nuestra huella digital. Es importante cuidar nuestra imagen digital porque esto es algo que va a perdurar a lo largo del tiempo. Y ya no digamos una fotografía o un video totalmente inadecuado que pueda pasarse de un dispositivo a otro. Pero lastimosamente los jóvenes están compartiendo estos videos que sus novios o sus novias en las instituciones educativas les comparten y entonces ellos lo hacen broma y lo pasan a sus familiares, a sus primos que están en otras instituciones educativas y se empieza a hacer una cadenita y empiezan a pasarse estas fotos de dispositivo a dispositivo, de institución a institución. Es denigrante realmente para la persona que envía esa fotografía, hombre o mujer, niño o niña, no importa, el hecho de tener la imagen totalmente dañada y su huella digital dañada. Vamos a hablar también acerca del ciberbullying. Es el ciberbullying, pues realmente lo hemos escuchado mencionar desde que toda la parte del internet llegó a nuestras vidas. Antes solo era el bullying que se practicaba sin necesidad de ningún dispositivo electrónico y que se sigue practicando también la parte física. Pero en esta parte el ciberbullying también ha ido evolucionando. Y ahora tenemos muy de cerca todo el tema de los memes y los stickers. Es triste realmente ver cómo a veces nosotros como adultos damos ese mal ejemplo para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros sobrinos, primos, lo que sea, de cómo nosotros nos burlamos cuando llega un meme o un sticker a nuestras manos y lo empezamos a compartir y a compartir y a compartir. Estamos hablando de que vivimos en un país muy pequeño. Las figuras públicas de nuestro país, las figuras de gobierno de nuestro país, las personas naturales en nuestro país, todos somos totalmente vulnerables y expuestos a este tipo de situaciones para recibir burlas cuando se crean este tipo de cosas acerca de cualquier tipo, de cualquier persona. Entonces sí apelo al respeto por el ser humano, no importando quién sea, no importando de dónde venga, no importando la falta que haya cometido. Pero lo que sí interesa e importa es que usted deje de compartir estas cosas. Porque usted en el momento que comparte estos memes o estos stickers puede mostrar cuál es el grado de educación y cuál es el grado de respeto que usted tiene por las demás personas. Entonces es muy importante hacer énfasis en el cuido y el manejo de las cosas que salen de nuestros dispositivos para los demás. Y por último, les quiero hablar acerca del grooming, que es un concepto el cual está indicado específicamente para los niños y niñas adolescentes en la parte del acoso. Quiero que veamos este video a continuación. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Yo tengo quince. ¿Cómo te llamas? Ignacia. ¿Y tú? Pablo. Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te puedo ver por video? Está lista. ¿Cómo me veo? Preciosa. Ignacia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando. Nada, estoy estudiando, le dice Ignacia a su mamá. La verdad que hoy por hoy es muy complicado que los niños y niñas y adolescentes tengan la confianza en papá, en mamá, en la persona que están cuidando, los tíos, tía, abuela, para acercarse y contar ese tipo de situaciones. Las cosas han ido cambiando y han ido evolucionando en la medida que pasa el tiempo. Y así como en algún momento nos decían, no te vayas a ir con un desconocido, no te vayas a subir con un desconocido, no vayas a hablar con un desconocido. Ahora la realidad nos ha llevado a tenernos que subir en el vehículo de un desconocido que nos va a llevar de un punto a otro. Entonces, todo lo que algún día nos enseñaron ha tenido que verse modificado también. Y es por eso que hoy tenemos que enseñarles con otras palabras a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que ellos tengan que estar alertas y cuidándose siempre y en todo momento. Es difícil que nuestros mismos hijos estén en estos juegos en línea, conociendo nuevas personas, conociendo personas de otros países. Es algo casi inevitable de nuestra parte, pero tenemos que tener la suficiente confianza y comunicación con ellos para acercarnos y poderles contar la realidad y la gravedad de las cosas que los podían llevar. Si ellos continúan hablando con personas desconocidas, incluso que los hacen pensar que son de otros países y probablemente es una persona que está a la vuelta de la esquina queriendo hacerle algún tipo de daño. Entonces, sí es importante que nosotros como adultos responsables nos acerquemos a ellos, les contemos esta historia y que no la vivan por una mala experiencia o que alguien más se la venga a contar de una manera equivocada. Los 10 consejos para proteger a nuestros niños en internet es que tenemos que ubicar la computadora en un lugar público y que esté a la vista. Nunca los dejemos en el cuarto, en un estudio, en una habitación, a veces por cuestión de espacio, totalmente de acuerdo, pero sí es importante que nosotros sepamos qué es lo que ellos están viendo y qué es lo que están escuchando. Siempre tenemos que tener nuestros antuviros actualizados. Tenemos que controlar lo que nuestros hijos ven en internet. Mantenernos a la raya con contenidos nocivos, sabiendo y entendiendo qué es lo bueno para ellos y qué no es lo bueno para ellos, porque aunque ellos también tienen una conciencia de qué se hace y qué no se debe hacer, es importante que nosotros se los estemos reforzando. Debemos de hablarles sobre estos temas tan importantes de la cultura del internet. Tenemos que evitar llenar formularios en el internet porque esto puede causar el voto recontraproducente para nuestras contraseñas o para nuestras cuentas. Ahora se está dando muchísimo el tema del fraude, tanto bancario como de las cuentas de correos electrónicos. Tenemos que estar muy alertas con eso. Bancos que están pidiendo información, pero bancos que en realidad no son bancos, sino que son hackers que se encuentran dentro de la red, pidiendo y actualizando contraseñas solo para ingresar a su cuenta, ¿verdad? Y esto le puede llegar a sus hijos también, porque sus hijos deben de crear cuentas para ciertos juegos que están en el internet. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo eso si ellos también están ocupando nuestros correos electrónicos y no tienen sus propios correos. Debemos de tener límites de tiempo en el uso de los dispositivos electrónicos. Todo debe de tener un límite y es importante que nosotros lo establezcamos desde el momento que le estamos otorgando un dispositivo, como se los dije al inicio, que le estamos dando este privilegio. Crear acuerdos para el uso de la red dentro del hogar es muy importante. No dejar que sea de libre uso. Sé que como adultos pasamos muy saturados en nuestro negocio, en nuestros estudios, en nuestra vida familiar, pero no podemos descuidarnos de esta parte tan esencial e importante en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, ya que es una responsabilidad que a nosotros como adultos nos compete. Tenemos que supervisar las actividades de nuestros hijos en la red y navegar con ellos para saber qué es lo que están buscando, para saber qué es lo que están ellos encontrando dentro de toda la navegación que hacen. Espero que haya sido de mucha utilidad esta información para ustedes, para sus familias, para su vida personal y también para su negocio. Gracias. Gracias.